La Federación Nacional de Departamentos y los Gobernadores del país Estuvieron presentes en la aprobación que se hizo en el Senado de la República a la Ley de Licores Al tiempo que el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explica los alcances de la norma El siguiente es un informe de nuestra agencia aliada de noticias RPTV El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que incrementa el impuesto de las bebidas alcohólicas Con el objetivo de aumentar los recursos para las regiones El Congreso de la República tomando decisiones de impuestos, decisiones complejas Se elevaron los impuestos a los licores, los licores van a subir de precio Pero eso nos va a ayudar a reducir el consumo de un producto nocivo y perjudicial para la salud Y al mismo tiempo los departamentos de Colombia van a recibir más recursos Para dedicarlos a la educación, a la salud y el deporte Con este incremento en el impuesto se generaría un ingreso adicional De 270 mil millones de pesos anuales para las regiones Se necesita fortalecer los ingresos de los departamentos Pero también proteger la salud de la gente que no puede exagerar el consumo de alcohol Es un equilibrio entre los ingresos y la salud Además, se implementó un impuesto ad valorem del 25% que está relacionado con el precio final del producto Con el fin de que los licores más caros paguen mayores impuestos que las bebidas alcohólicas de bajo precio El tema de los vinos, la proposición fue importante Tuvimos que debatirnos en contra de lo que decía al principio el gobierno Quedó de 220 pesos que era para los vinos y para los demás licores Quedó de 150, lo rebajamos a 150 Y el al valorem que estaba en 25% quedó al 20 La ley de impuesto a licores también aprobó una salvaguardia a la industria de aguardientes y rones colombianos A través de la cual los departamentos podrán prohibir la introducción de cualquier aguardiente Para proteger la industria licorera regional colombiana El Stella化o El filho de laaxal El Crypto